Mario, hablemos si te parece de liderazgo. La palabra lider es una palabra que no es capaz de englobar la profunda y amplísima dimensión que está detrás de la palabra. De hecho, si nos vamos a la raíz, que es indoeuropea, la raíz lead quiere decir cruzar el umbral. Un umbral no es una puerta corriente, un umbral es algo que nos lleva a otro mundo. Entonces, aquí tenemos la primera pista. El liderazgo nos lleva a otro mundo. El liderazgo nos saca del mundo conocido, nos hace penetrar en un mundo desconocido lleno de posidades y de oportunidades. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestro ego tiende a aferrarse a todo aquello que le ofrece poder, control, fama o fortuna. Y muchas veces se piensa que están los líderes y los seguidores. Los líderes como jugando en primera división y los seguidores como jugando en otra dimensión no tan glamurosa o no tan impactante. Y esto hace pensar que el líder, la líder, son personas que tienen que ocupar puestos importantes en la sociedad o en la empresa. Y yo, personalmente, no lo comparto. Considero que el liderazgo es una forma de ser y de estar en el mundo. Y está liderando probablemente con mucha más eficiencia, con mucha más capacidad transformadora. Un profesor o una profesora en un colegio, un padre o una madre en su casa, transmitiendo valores, ayudando a confiar en posidades que a lo mejor una persona que ocupa un puesto muy alto en la sociedad, a nivel político, a nivel empresarial. Y que, sin embargo, todo lo que hace es mandar. No inspira, no moviliza, no enamora con sus propuestas. Por eso el verbo liderar. Porque es quitarle un poco el protagonismo a una persona. Es decir, yo soy el líder, tú eres el líder. Y sí que es una forma de ser y de estar. Y en un momento alguien está liderando un equipo y de repente empieza a liderarlo otra persona porque conoce mejor cómo avanzar por aguas turbulentas. Si yo en ese momento me aferro a una posición y digo, un momento, ¿a quién líder soy yo? Las propuestas las hago yo, estamos matando el proceso. Hablemos también, si te parece, del estado de bienestar físico y de cómo contribuye tanto la nutrición como la salud física, como el entrenamiento a nuestro bienestar. ¿Qué sucede científicamente en nuestro cuerpo? ¿Por qué es tan importante realmente entrenarse? En los tres superpoderes el planteamiento que hago cuando toco la dimensión física es un planteamiento yo creo que diferente al habitual. Por ejemplo, cuando hablamos de nutrición pues siempre estamos considerando temas muy en relación con el trabajo del corazón, etcétera, etcétera. Aquí efectivamente se habla de cómo una pobre nutrición produce lesión en distintos órganos. El enfoque está sobre todo en las capacidades mentales. Hoy nosotros sabemos que la nutrición tiene un impacto directo, no indirecto, directo en el funcionamiento del cerebro. Y por ejemplo, en la aparición o no aparición de cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. Una de las cosas que más me fascinó hace muchos años en un programa que hice en Boston fue cuando una persona muy prestigiosa del mundo de la psiquiatría dijo algo que en su momento era revolucionario. Que era que en la ansiedad, los cuadros de ansiedad se habían demostrado que había inflamación cerebral. Claro, esto a mí me sorprendió porque la ansiedad es un cuadro obviamente donde hay neurotransmisores que no funcionan de forma adecuada, etcétera, etcétera. Pero que haya inflamación cerebral, bueno, pues la nutrición puede favorecer que esa inflamación no se produzca. Y en este caso sí es muy importante decir lo siguiente porque hay una investigación aplastante en este sentido. Que hay que tener muchísimo cuidado con el consumo excesivo de azúcar, sobre todo azúcar refinado. Porque produce lo que se llama una resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina, que es una hormona que produce el páncreas, tiene muchas connotaciones muy negativas en el organismo. Y ya se está empezando a asociar con enfermedades tan importantes como enfermedades de Parkinson o enfermedad de Alzheimer. ¿Quién hubiera dicho hace años que la nutrición podría ser uno de los factores que previene la aparición de un Parkinson o la aparición de una enfermedad de Alzheimer? Respecto al ejercicio físico hay que tener en cuenta algo que muchas veces se nos escapa. Y es lo siguiente, cuando una persona hace ejercicio físico y para eso no tiene que apuntarse a un gimnasio, basta con que se mueva más. Es decir, con que avance, caminar deprisa para acelerar el corazón y la frecuencia respiratoria. Y hacerlo como 30 minutos al día, 5 días a la semana, que además se pueden dividir en 3 bloques de 10 minutos cada día. Lo interesante es que cuando se hace ejercicio físico se liberan una serie de sustancias, de neurotransmisores, en este caso de neurotrofinas, que son como mediadores químicos que favorecen que crezcan cosas en el cerebro. ¿Que crezcan qué? Que crezcan nuevas, aparezcan nuevas conexiones. Las maravillosas sinapsis descritas por don Santiago Ramón y Cajal, que se formen nuevas neuronas en ciertas áreas. Y lo más bonito es en las áreas en las que se forman. Por ejemplo, los hipocampos. En los hipocampos se forman nuevas neuronas a partir de células madre que están en las cavidades cerebrales o ventrículos. Los hipocampos son esenciales en la memoria y el aprendizaje. Aumentan las conexiones en las regiones prefrontales esenciales, en la capacidad de analizar, en la capacidad de tomar buenas decisiones, en la capacidad de mantener la atención. Y además, aumentan las conexiones en el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es la estructura cerebral más importante en la conexión humana. Planteabas también, Mario, la importancia de una actitud positiva. ¿Hasta qué punto nuestro pensamiento condiciona nuestra respuesta física en la vida? Es una pregunta de mucho calado, Marta, porque nosotros ya sabemos esto cómo funciona. El pensamiento tiene la capacidad de activar ciertas cosas en lo que se llaman los mapas de los sentimientos, sobre todo en el cíngulo anterior, en la ínsula de Rael, que son estructuras cerebrales. Y los sentimientos son capaces de activar procesos corporales a los que llamamos emociones. Es decir, si yo pienso que soy incapaz y le doy vueltas a que soy incapaz, pronto me sentiré incapaz. Fíjate que sentirse incapaz es mucho más devastador y duro que pensar que uno es incapaz. Pero el problema no es sólo sentirse incapaz, es que llega un momento en el que eso, al afectar al cuerpo, hace que yo realmente sea incapaz. Nosotros no podemos cambiar los sentimientos de forma directa. No conozco ningún sistema, ya he dado bastantes vueltas, lo cual no quiere decir que no exista, no lo he encontrado, para cambiar directamente los sentimientos. Pero sí podemos cambiarlos indirectamente, cambiando la forma de pensar y cambiando la fisiología en nuestro cuerpo. Por eso, cuando una persona hace ejercicio físico, cuando una persona cuida el tiempo que duerme, etc., etc., empiezan a cambiar los sentimientos y empiezan a cambiar la forma de pensar. Todo está conectado. Por eso, para acceder al mundo de los sentimientos, o accedes por el mundo del pensamiento, o accedes por el mundo del cuerpo. Por el mundo del cuerpo, efectivamente, al ponerte en acción, eres capaz de hacer un cambio mental, y también un pensamiento negativo se transforma con uno positivo. O sea, hay una transformación directa. Sí, sí, sí. De hecho, lo que se llama el reframing, que es cambiar la estructura mental, es la base de muchas terapias muy potentes. Por ejemplo, toda la terapia de Alvarellis, etc., etc., está muy basada, y de Aaron Beck, está muy basada precisamente en cambiar esquemas cognitivos. Claro, es que no tenemos que olvidarnos que la mente humana es una mente simbólica. Entonces, nuestro pensamiento, nuestra palabra, no son simplemente agentes descriptivos, son capaces de crear percepción, son capaces de alterar nuestra relación, nuestra actitud con las cosas. Efectivamente, creamos la realidad a través de lo que expresamos y de lo que pensamos también. Claro, claro. Se está acondicionando inmediatamente. Claro, si yo veo una realidad X, yo actuaré no en base a la realidad que hay, sino a la realidad que veo, a la realidad percibida. Por eso hay veces que uno puede separarse muchísimo del mundo real porque da más peso al mundo mental que al mundo real. Esto es un gravísimo error porque al final la realidad es lo que es. Que yo viva en un mundo paralelo no va a cambiar lo que es, pero sí va a hacer que yo a lo mejor sufra sin tener que sufrir y que no pueda generar posibilidades cuando las puedo tener delante de las narices. Mario, ¿qué relación se puede establecer entre la neurociencia, entre el estudio de la anatomía y la fisiología del cerebro y el liderazgo? Liderar es inspirar, liderar es ayudar a una persona a que aflore su mejor versión e implica tres etapas. Uno es autoconocerse, otro autogobernarse y el tercero es saber encontrarse con otro ser humano. Autoconocerse, penetrar en la verdad de uno, implica un conocimiento de los procesos mentales que tienen lugar y del sustrato físico que es el cerebro humano. Autogobernarse implica también conocer las emociones, a dónde me llevan, de dónde surgen y qué he de hacer para alterarlas, para transformarlas si me están llevando a un lugar al que no quiero ir. Comprender los núcleos cerebrales que están implicados en las emociones, cómo unos afectan a otros, cómo se puede entrenar, cómo se puede transformar, cómo se puede reinventar el cerebro para tener emociones positivas que nos impulsen, que nos ayuden y no emociones que nos anulen, también es un punto importantísimo. Y el encuentro con otro ser humano es esencial. No existe felicidad sin el otro. Por más que nos empeñemos en decir que cuando uno tiene mucho es más feliz, no es cierto. Es decir, la persona que tiene dos millones de euros no es el doble de feliz que la persona que tiene un millón de euros. No cabe duda que el bienestar económico es necesario, es imprescindible. No es suficiente. Saberse encontrar con otra persona es saber entender esos procesos que también están teniendo lugar a nivel mental, a nivel cerebral, sencillamente para que nuestra conversación sea una conversación donde nos comprendamos y donde miremos juntos en la misma dirección. Mario, me gustaría preguntarte, ¿un líder entonces ha de dar respuestas o un buen líder es el que formula preguntas? Bueno, la calidad de una respuesta siempre depende de la calidad de la pregunta. Entonces, para mí un líder fundamentalmente es una persona que tiene que hacer grandes preguntas y confiar en que dentro de las personas están las grandes respuestas. El cerebro no explica por completo la mente. Yo sé que hay algunos neurocientíficos, he estado con algunos de ellos y son muy relevantes, les tengo un tremendo respeto y algunos de ellos además un gran afecto. Yo sé que hay neurocientíficos de gran talla que dicen que la mente se explica completamente a partir del cerebro. Yo, personalmente, y lo dios de la humildad, no lo comparto. Ahora bien, sí es cierto que el cerebro explica muchas cosas del funcionamiento mental. La mente se parece mucho a el agua. Cuando está agitada no se puede ver el fondo, no se puede ver lo que tienes en realidad, ni tus talentos, ni tus capacidades, ni tus energías dormidas. Y sólo cuando la mente se calma es como ese agua que también al calmar se permite ver lo que hay en el fondo. Entonces, la única manera que yo he visto en la que realmente se puede calmar esa mente es cuando nos observamos en lugar de juzgarnos. Cuando observamos nuestras emociones, cuando observamos nuestros pensamientos. Es decir, cuando en lugar de ser los protagonistas de la película nos convertimos en espectadores de esa película. Sólo cuando uno tiene una distancia de perspectiva puede conseguirse que esa mente se calme. Si no, como dicen muchos filósofos orientales, muy duchos en el conocimiento de la mente, es como un mono, a mí me gusta más el ejemplo del agua, pero bueno, ellos dicen que es como un mono agitado en una jaula, no hay manera de pararle. Entonces, podríamos decir que la no-mente sería un buen estado de la mente. Bueno, el lenguaje no es capaz de llegar a lo inefable, a lo que va más allá de las palabras. Entonces, es muy fácil liarse utilizando esas palabras. Digamos que la mente tiene dos formas, la forma agitada y la forma calmada. A la forma calmada a mí me gusta llamarla conciencia, que es el darse cuenta. Y a la mente agitada me gusta llamarla la mente confusa, la mente que enjuicia. Entonces, más que la no-mente, es la mente tranquila. ¿Qué ocurre? Que se utiliza el concepto no-mente porque para llegar a esa mente tranquila hay que penetrar en el silencio. Y la mente agitada no soporta el silencio. La mente agitada solo quiere que estemos constantemente pensando y constantemente moviéndonos. Ese momento donde tú te paras, reflexionas y tocas el silencio, no es que estés en el mundo de la no-mente. Estás en el mundo de la no-mente agitada y entras en el mundo de la mente tranquila, lo que se llama el self-awareness o lo que es la conciencia. Y ahí tienes una visión mucho más profunda de las cosas. Cuando hablamos de consciente y cuando hablamos de inconsciente, a nivel más físico, ¿dónde estás? Tú tocas un tema que es importantísimo. Hay una diferencia entre saber algo y saber hacerlo. El aprendizaje no es saberlo. El aprendizaje es saber hacerlo. ¿Por qué hay esta diferencia entre saber y saber hacerlo? Porque el saber corresponde a la mente consciente. Entendidamente consciente en un sentido muy físico, muy neurológico. Es decir, bueno, intelectualmente entiendes algo, intelectualmente lo sabes. Cuando ese conocimiento se convierte en comprensión profunda, ya no es parte de lo que sabes, es parte de lo que eres. Y efectivamente, para que eso sea así, tiene que ser recogido, asimilado, digerido, por una parte que está más allá de la conciencia ordinaria y que en términos generales se llama inconsciente o subconsciente. Bien, no podemos decir el número de datos que procesa el inconsciente. No lo podemos precisamente por eso, por lo escurridizo que es. Sí, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de información que le tiene que llegar por los sentidos y la forma tan rápida en la que procesa, de tal manera que tenemos una reacción inmediata ante un peligro, etcétera, no cabe duda que el número de datos que procesa tiene que ser absenteo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sacar parte del inconsciente? Al inconsciente solo se le influye? Al menos desde mi conocimiento, desde mi experiencia de dos formas, o con imágenes o con emociones. Cuando usamos la imaginación, el inconsciente, el inconsciente, el inconsciente, el inconsciente, el inconsciente no se llega con conocimientos, se llega con experiencias. Y si no es una experiencia en la imaginación. las imágenes, de alguna manera se conecten y esa persona tenga una experiencia de lo que es escuchar y sentirse escuchado, cuando esa persona sale de ahí, ya lo tiene incorporado, ya lo vive. No cabe duda que los viejos patrones que dificultan que escuchemos van a intentar que eso se convierta en una experiencia fugaz. Es ahí, desde esa primera experiencia potente, muy intensa de la importancia de la escucha, cuando uno tiene que hacer un trabajo constante, pequeño, más diario, para ir afianzando eso. ¿Por qué sabemos que a nivel físico son circuitos neurales? Se generan, se abren nuevas conexiones, se generan nuevas, también nuevas conexiones entre las neuronas, pero para que esas conexiones se mantengan estables, para que se afiancen, hay que hacer un trabajo constante, un trabajo sostenido, una vez que se ha descubierto, porque se ha vivido la importancia de eso que se ha aprendido. ¿Cómo nosotros podemos reinventarnos? Nosotros podemos reinventarnos cuando tenemos algo que de forma profunda nos ilusiona, nos motiva. ¡Gracias! 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 Nos hace levantarnos por la mañana con ganas, cuando tenemos determinación, cuando estamos de verdad comprometidos con hacer realidad nuestro sueño y cuando somos pacientes, y recuerdo que la paciencia no es aguantarse, sino adaptarse al ritmo natural de las cosas. En tu libro, Reinventarse, mencionas que para ayudar a mantener una buena atención, es conveniente proporcionar al cerebro oxígeno glucosa, creo. ¿Cómo y en qué dosis? Si es que puede hablarse. El dominio de la atención puede ser incluso más importante que la inteligencia que una persona tenga. Saber concentrar la atención en lo relevante y alejarse de tontunas y de distracciones es lo que permite realmente que el aprendizaje tenga lugar. La atención hay varias formas de cultivarla. Es un entrenamiento diario. Una de las formas más potentes que se ha encontrado es lo que se llama Mindfulness o atención plena. El Mindfulness sencillamente es que tu atención deje de estar atrapada con esa jaula de grillos que son nuestros pensamientos automáticos y se concentre en una parte del cuerpo, la que sea, la respiración, la pierna, el dedo, lo que quieras. Entonces, este ejercicio de la atención es muy, muy importante y ayuda muchísimo en la vida. Segundo tema es efectivamente el tema de la nutrición. Daré eso una pincelada por temas de tiempo. El cerebro sólo puede consumir, salvo periodos de ayuno muy prolongado, que son rarísimos, sólo puede consumir glucosa y oxígeno. La glucosa hay que dársela al cerebro de una forma continua, no a golpes, no tomarse 27 croissants por la mañana, no sé cuánto, adoptar por la comida y tal, la cena. Hay que comer entre 5 o 6 veces y fundamentalmente hidratos de carbono que liberen el azúcar de una forma progresiva, no en picos. Es decir, todo lo que sea integral, todo lo que sean vegetales, todo lo que sean frutas de bajo índice glicémico, véase manzanas, véase kiwis, véase naranjas, tienen la capacidad de mantener estable el nivel de glucosa y es muy importante. En tercer lugar, para mantener la atención es esencial dormir de forma constante un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas. El ideal son 8, los niños un poco más. El ideal son 8, los niños un poco más. 7 horas. Cuando baja el sueño, cuando reducimos las horas de sueño, supuestamente en beneficio de la eficacia, la atención baja radicalmente. Y hay otro punto que sí me gustaría añadir y con esto finalizar esta pincelada, el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy, muy importante porque mejora clarísimamente la atención. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el ejercicio físico libera una hormona que se llama dopamina. La dopamina es producida por algunos núcleos, como el núcleo accumbens, y es fundamental no para prestar en un momento determinada atención, sino para sostener la atención. Una de las claves del liderazgo, Mario, es la capacidad de comunicar. ¿Qué aporta la neurociencia a la hora de mejorar esa capacidad de comunicación? Bueno, la neurociencia, por ejemplo, aporta los descubrimientos de Rizolati Fogaccia, hace 12 años, en Sia Parma, las neuronas espejo. Es decir, cuando nosotros comunicamos, no necesariamente conectamos. Comunicar no es conectar. Lo importante no es comunicar. Lo importante es conectar con el mundo a la otra persona. Entonces, nosotros mandamos dos tipos de mensajes. Uno es las palabras, que son interpretadas por el hemisferio izquierdo del cerebro, la otra persona. Y la otra es el tono emocional, el tono con el que pronunciamos las palabras, los gestos, el movimiento a las manos. Eso se llama lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es procesado por el lado derecho del cerebro, por el hemisferio derecho. ¿Qué ocurre? Pues que la otra persona está sintiendo algo que va más allá de las palabras. ¿Está sintiendo si realmente ella para nosotros es importante? ¿Está sintiendo si ella puede confiar en nosotros o no? Si la respuesta a eso es que sí, que esa persona siente que para nosotros ella es importante y siente que se puede fiar en nosotros, entonces se produce un fenómeno llamado influencia. Y entonces estamos conectando. Pero si la persona en su interior siente que lo que nos importa es venderle el producto, no hacerle ver el beneficio que tiene para ella, o que tampoco se puede fiar para nosotros, podemos hablar lo que queramos. No llegaremos nunca. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.